Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada en orina, haciéndome tan fetamina. Niña, déjate de hostias, vengo con un hambre, y ya me he comido zolfiambre. Madre, paz tenemos fuera, que ya he dejado pelada la nevera. Vamos a cenar al chino, te hace un japón, un hindú o un vegano. Vamos al mexicano, cagaremos sangre, un kebab del moro, quizá un italiano, también un marroquí, el cuscús es para ti. Chiquilla, yo quiero costillas, es que son muy caras, eso ya lo sé, pero chiquilla, vamos para el pósters, que yo ya me quedaré fregando platos. Pongaros de cebolla, chicken fingers, las alitas, los burritos, unos ignacios con queso, la director choís, te postre unos brownies. Agarrón el mío, no lo puedo pagar, yo me quiero aquí a currar.